bueno qué tal amigos bienvenidos un gusto reencontrarnos con ustedes nuevamente ajedrez globalizado finalizó el campeonato uruguayo de ajedrez y es el ranqueado número 1 Andrés Rodríguez el gran maestro uruguayo ha logrado el título de campeón 2024 en una remetida final porque por lo que veníamos viendo estaba todo dado para que el maestro internacional copola se llevara la victoria porque lleva un par de puntos de ventaja y faltaban muy pocas rondas pero un cierre de torneo negativo para copola con tres derrotas más libre que tenía se dio los últimos cuatro puntos y andrés rodríguez por el contrario ganó esos puntos y le permitió llegar a siete y medio terminó igualado con facundo vázquez el maestro fide y con copola a un punto seis y medio para quien lideraba y parecía se llevaba la victoria al promediar el torneo entonces campeón andrés rodríguez el gran maestro uruguayo segundo maestro fide facundo vázquez y mismo puntaje siete y medio pero la diferencia este le corresponde a rodríguez debido a que ganó la partida ante vázquez copola tercero cuarto maestro fide carbone dio carbone seis puntos mismo puntaje para el otro maestro fide manuel larrea seis unidades se recuperó de alguna forma hoffman el gran maestro alejandro hoffman llegó a cinco y medio terminó sexto luego yenta con cinco facundo domínguez cinco puntos eduardo lena dos y medio nicolás soto dos y cerrando la tabla caetano martín joel con un punto y medio la partida que les propongo ver es la victoria precisamente en la penúltima ronda de andrés rodríguez ante facundo vázquez interesante partida que vamos a repasar aquí en ajedrez globalizado bueno andrés rodríguez de blancas plantea un peón rey y observamos que en el final del torneo de alguna forma este cambió su estrategia el gran maestro uruguayo yendo a líneas más normales y no tratando de sorprender tanto al rival con algunos esquemas extraños este que no le dieron un buen resultado de alguna fecha bueno g3 g6 todo esto es muy conocido al fin g2 al fin g7 y bueno acá este vale la pena marcar lo que es la primera este jugada en donde andrés bueno sale de la teoría no acá bueno se ha jugado en roque se ha jugado c3 h4 por ejemplo son las principales o caballo b2 dama e2 también pero bueno básicamente por ahí es la la línea principal con bueno partidas este interesantes tenía por acá algunas para comentarles por ejemplo hay una de guiri con topalov del año 2015 en donde se opta por ejemplo por el roque no esa es la línea que utiliza este guiri y bueno básicamente caballo g7 torre 1 es el desarrollo normal d6 con un esquema típico c3 y e5 se ha jugado también de negras acá este en este caso pero bueno la idea acá es ir a la partida y no irme demasiado de lo que sucedió porque antes rodríguez hace acá al fije 5 y ya estamos fuera de lo conocido no hay antecedentes a nivel de bueno de torneos importantes o por menos en la base de datos que tengo aquí este ya está el fije 5 no no sé no se encuentra verdad bueno vamos a seguir con la partida db6 ataca el peón de b2 aunque no es muy comestible caballo b2 y acá en este caso este encuentro en esta posición una partida del año 2011 entre eilón y melia salomé vamos a ver cómo siguió esta línea fue caballo g7 en roque y d6 por transposición ahora ataca la dama de b6 defiende el peón esta es la línea que se jugó en esa en esa partida dama de 2 y b5 el caballo vuelve con un esquema interesante para para el negro bueno pero acá volvamos la jugada que hace facundo es h6 verdad interroga ese alfil a ver qué quiere hacer el caballo gana un tiempo sobre la dama enemiga y defiende b2 y ahora sí alfil de f4 es 5 y alfil de 2 caballo g7 desarrollo normal y acá es donde da la sensación de que uno de los planes típicos puede ser caballo h4 verdad porque la idea es f4 f5 por ejemplo d6 caballo e3 hay que hacerse fuerte en esta casilla alfil e6 por eso el negro debería defenderla en roque dama d7 c4 de ustedes caballo d4 y b4 una ruptura en el flanco dama y aguardando por la idea que les decía no de algún eventual f4 en algún momento o jugar en el flanco dama con a4 y a5 y b5 que puede ser un plan interesante pero andrés tenía otra idea y juega h4 porque bueno está la expectativa de si el rey negro va al flanco para un eventual h5 y quizás dama e2 con el roque largo podría ser el plan que tuviera a priori el gran maestro uruguayo d6 y h5 ya la hace sin esperar g5 c3 hay que cubrir la eficiencia de 4 de alguna forma al fila e6 caballo e3 lo que les decía ahora estamos intentando controlar de 5 si podemos colocar un caballo y fenómeno y también miramos esta casilla pero el facundo hace f5 y g4 el módulo le da alguna duda a la jugada pero creo que humanamente no está mal el modo sugería acá peón por y caballo por y bueno y a jugar no pero g4 permite una serie de cambios y la apertura de la columna f y acá también el módulo de alguna manera este no comparte la decisión de facundo de hacer una ruptura en el centro con d5 que es típica en la siciliana y sino que sugiere en roque si alfil f3 rey h8 caballo h2 y ahora de 5 dice el módulo como este mejor juego para para el negro incluso le da una una leve este ventaja bueno de 5 les decía de facundo peón por caballo por cambiamos alfil por y acá da la sensación de que el negro está bastante bien porque este obliga al fila de 4 este que de alguna manera mantiene la posición igualada verdad este y hay bastante juego obviamente en este caso en este momento tenemos media hora de uso de tiempo para andrés rodríguez un poco más 35 para facundo vásquez en roque largo es la idea de de facundo puede haber sido en roque corto también caballo de 3 bueno este amenaza del alfil de de 5 y de alguna forma este si no hace nada el negro el blanco puede quedar con ventaja con pareja de alfiles en un final siempre eso es interesante no caballo de 7 bueno acá andrés opta por la pareja de alfiles y juega dama a b3 la sensación de que el negro está bastante bien de de por sí la partida está igualada en roque largo y hay bastante para seguir jugando y parece que esta presión sobre el peón de retrasado de 3 que puede dar a las negras este algo más que un buen juego no pero ahora van a ver los recursos que tiene andrés alfil e3 torre c8 rey b1 hay que salir de la columna c torre a c7 la idea se ve que acá es doblar torres en la columna c y a4 acá empieza el ataque de flanco este y se nota de que indudablemente no se conforma con las tablas no porque en ese momento lo que le importaba andrés rodríguez era la victoria para tratar de alcanzar a copla como finalmente se dio dama e6 interroga el cambio de damas y dama c4 aquí dice blanco bueno también cambiamos damas pero voy con un peón aunque esté doblado de la columna c tengo la columna d esto es importante controlo d5 y puedo meter un alfil con una pieza con un poderío importante en el centro del tablero en algún momento si bien puedo eliminar f4 si llegaremos a un final distinto color pero con un alfil muy bien ubicado en esta columna puede ser una idea también el peón puede venir a f3 y el blanco puede luego intentar doblar torres en la columna d y con una posición bastante sólida bueno torre de 8 raíz c2 el módulo sugería cada matar el caballo de f4 bueno obliga el cambio y bueno y acá un cambio de damas peón por torre de 8 torre c8 torre de 6 esto es lo que sugería el módulo con este leve ventaja para el blanco pero bueno rey c2 dama de 6 a 5 lo que les decía la presión en el flanco dama a 6 evita el a 6 de las blancas torre a 1 y caballo de 5 bueno habría que tratar quizás de eliminar uno de los alfiles de blanco aunque también decir que no sé hasta qué punto puede ser correcto en mi lectura yo digo para que no siga al final con pareja de alfiles de las blancas porque este alfil no juega verdad está defensivamente este recurriendo a que no le captura el peón de 5 y no tiene vida si da la sensación de que el alfil da la sensación no del alfil blanco es mucho más fuerte y el caballo como que no hace demasiado tampoco este en el centro del tablero pero bueno veamos cómo sigue torre hd1 alfil f6 quizás buscando algún otro horizonte para este alfil que está difícil de encontrarle juego porque bueno podría intentar volver a d8 y amenazar acá en a5 pero bueno vamos a ver qué plan y tiene facundo torre a 3 el es el pasaje a a b3 torres es ahí se evita la entrada torre g1 torre a d7 bueno acá está la sensación de que el plan es traer al fila a d8 alfil f5 amenaza se va y torre g3 alfil f4 le gustaba el módulo acá pero bueno torre g3 caballo vuelve la torre vuelve a la a la primera dama de 5 alfil a g6 raíz de 7 torre de 1 bueno de alguna forma las blancas parece que ahora están mirando el peón de 5 tras un eventual cambio de damas esta torre no está muy bien habría que ver qué es lo que intenta hacer de momento está controlado por las piezas negras quizás habría que volver la partida sigue rey b8 el alfil a c1 ahora sí se produce el cambio de damas y lo que yo les decía se abrió la columna d está esta casilla de 5 que de momento está controlada por el caballo f6 pero bueno hay que tener cuidado porque está el fil en algún momento puede venir aquí y bueno tiene varias formas pero me da la sensación de que el blanco puede hacerse fuerte fuerte en esa columna torre a 3 y bueno se dedica acá ya la torre no hace nada la columna b vuelve y f3 controla el e4 alfil a c7 y alfil e3 bueno está mirando el peón de c5 la torre tiene que quedarse de momento este alfil amenaza el peón de a así que habría que ver qué hace el blanco si vuelve si vuelve a a1 y después intenta ir a la columna d tiene que tener cuidado con el peón de a5 acá daba el módulo torre a1 como mejor línea torre de 8 y b3 ahora y tratar de cambiar ese peón de 4 este para tener un poco más de libertad y dar libertad al alfil de alguna manera para que tenga más radio de acción ese era el plan del módulo en este caso peón por el alfil e5 por ejemplo con una leve ventaja de todas maneras para el blanco que juega alfil e3 y que este vuelve con su torre y alfil g1 otra vez aquí la posibilidad bueno cuando torre d7 otra vez la posibilidad d4 tratando de hacer esos cambios necesarios de deshacerse de ese peón este en la columna e que este obstruye el alfil de c7 bueno torre d7 torre 2 alfil d6 acá estamos una serie de de movidas preparatorias para lo que cada uno tiene como plan no el rey viene a b3 para defender a5 y darle a libertad a la torre de a1 para venir a la columna b y de alguna forma este debería el rey negro también salir de allí bueno aquí está la presión que les decía el rey defiende ocupa la columna abierta que es la única que hay en el tablero alfil h2 vuelve a defender el peón y acá hay una un doblaje de torres en la columna e tratando de presionar sobre esta debilidad defiende y el alfil vuelve otra vez amenaza el peón de c defiende y acá hay un cambio de planes porque bueno el negro tiene material para defender el peón de 5 y ahora van a ver cuando andrés rodríguez intenta ahora otra idea bueno acá defiende el peón de f3 y queda muy bien ese alfil central verdad este dominando un amplio radio alfil de 6 este es un este peón parece ser un problema para el negro no y cómo defenderlo y da la sensación de que estas torres han quedado no coordinadas descoordinadas las piezas negras que parece que están bien ubicadas este no da la sensación de que estén este de forma armoniosa así las blancas si bien el negro tiene todo controlado pero están dobladas esta pareja de alfiles es muy fuerte y vamos a ver qué sucede ahora hay el cambio que yo les decía en algún momento de planes a la columna b porque se afloja un poco la posición del negro el rey viene a defender este b y viene al centro b4 acá empieza ya este el blanco a tratar de poner de manifiesto su supremacía de peones aún cuando tenemos dos doblados en la columna c pero buscando la posibilidad quizás de tener un peón libre y con la ventaja de dominar lo que es la columna la única columna libre abierta no y la pareja de desfiles mejor rey para un final es decir la ventaja es diría ya ganadora para el blanco torre vuelve peón por caballo por ja que se va el caballo vuelve también acá el módulo sugiere torre de 5 con una presión importante sobre c pero andrés opta por ir a la debilidad del peón de a6 torre a b8 que es un error que este da la sensación que es interesante humanamente le queda un minuto y medio a facundo 10 minutos andrés rodríguez porque bueno si bien se de este peón está amenazando capturar pero van a ver ustedes que hay una intermedia que es este jaque y gana el alfil de d6 bueno esta es la victoria que la postre y de alguna forma le da le dio el la ventaja necesaria para llegar a la última ronda ganando y con la derrota de cópula llegar a obtener el título de campeón uruguayo 2024 el gran maestro andrés rodríguez ha sido un gusto amigos de ajedrez globalizado suscríbanse al canal y 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